Hola y bienvenido al restaurante Blue Siesta Antes de comenzar le quería recordar que si disfruta el contenido de mi canal Por favor da click en unirse Pagará una pequeña suscripción mensual y ayudará muchísimo a mi canal Para crear mejor contenido Que tendrá cambio emoticonos, emojis con mi cara Fotos extra jamás publicadas, vídeos extra, saludos personalizados y muchas cosas más Gracias ¿Qué desea tomar hoy? Pues mire, nuestro especial es la ensalada de pimientos Y le ponemos un poquito de aceite de oliva Un poquito de sal también, y está muy rica ¿Se la apunto? ¿Sí? ¿Vale? Ensalada de pimientos Dos Vale Genial Para beber le gustaría algo ¿Vale? Zumo de naranja Zumo de naranja Muy bien Se la apunto ¿Cuánto va a tardar? Pues miren, no va a tardar mucho para nada Pero no se preocupe porque siempre ponemos de aperitivo Siempre ponemos palomitas Es un bol lleno de palomitas Está súper rico Que además lo voy a traer Vaya, nada Vale, le gustaría también ¿Puede repetir por favor? Ah, vale, vale Un bol con fruta ¿Qué fruta le gustaría? Fresa Arándanos Vale Genial Y uvas ¿Vale? ¿Quiere algo la fruta o quiere la fruta simplemente sola en el bol? Totalmente sola Vale ¿De acuerdo? Pues perfecto Lo apunto ¿Le gustaría algún postre? ¿Sí? ¿Vale? Tarta de Mira, sí Tarta de queso tenemos Además está muy rica Al menos eso dice todo Todos nuestros clientes Le pongo una tarta de queso Yo si quiere le pongo una Y si usted tiene ganas de otra Pues le ponemos otra ¿Vale? No hay problema ¿Vale? Muy bien Tarta de queso ¿Le gustaría algún tipo de café o té? ¿No? Vale De todas formas Si en cualquier momento le apetece algo más Simplemente me llama Y yo vengo ¿Vale? Pues nada A ver Enviado a mi compañero ¿Vale? Muy bien Mira que bien Me acaban de decir que tenemos oferta Y que la tarta de queso le va a salir totalmente gratis Además es una tarta de queso que vale unos 6 euros O sea que es totalmente gratis Como oferta y regalo nuestro ¿Vale? Así que nada En un ratito Muy pequeñito Vendrá mi compañero A traerle todo ¿Vale? Y nada Espero que se relaje un montón Y nada Cualquier café Cualquier cosa que le apetezca Nos lo dice Que tenemos aquí nuestro maravilloso Nespresso Que nos ha llegado hoy Una promoción nueva Y bueno Es totalmente una maravilla Si la quiere probar Porque además es gratis No tiene que pagar el café ¿Vale? Así que nada Bueno Cualquier cosa más Simplemente nos avisa ¿Vale? Muchas gracias Y espero de verdad De todo Corazón Que disfrute la comida Tanto como nosotros Haciéndola Y Atendiéndole ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, esta es nuestra maravillosa tarta de queso Es hecha por nosotros personalmente Así que yo les recomiendo que la pruebe porque no se va a arrepentir Gracias Gracias